Buenas, soy Ana Cidad, soy ingeniera de telecomunicaciones. Actualmente estoy trabajando en la Universidad Politécnica, en el Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software y también participo en un proyecto de emprendimiento como socia fundadora de la empresa GEM Biosoft, una empresa que ahora cumplirá ya cinco años. Previamente empecé mi carrera profesional como becaria de investigación en la Universidad Politécnica también en el departamento de electrónica y pasé también por una micropime, una pequeña empresa valenciana y posteriormente pasé por una multinacional por Motorola, donde estuve trabajando primero a nivel nacional en Madrid con grandes profesionales y posteriormente en un grupo internacional basado en Inglaterra donde pasaba casi todo el tiempo viajando y en un entorno multicultural. Actualmente estoy en la Universidad Politécnica donde he pasado también por el Instituto ITEAM, el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia y actualmente soy la gestora de I más D del Centro Opros. Mi familia me apoyó siempre mucho desde el principio, mis padres los dos son profesores, aunque ellos son de letra, son profesores de secundaria y de bachiller, uno de ellos es profesor de latín y mi madre es profesora de geografía e historia, entonces yo creo que tienen muy asumido el tema pedagógico y que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Entonces siempre me apoyaron mucho en mis intereses y en la lección de la carrera. Cuando estudié telecomunicaciones en clase seríamos alrededor de un 20% de mujeres. Mi época de estudiante en la UPV la recuerdo con mucho cariño y fueron unos años muy importantes en los que tuvimos que estudiar muchísimo y enfrentarnos con un montón de situaciones que luego han resultado muy útiles en mi carrera profesional. Resolver problemas muy complejos que nos han ayudado a forjarnos como ingenieros y personas que no paramos hasta que conseguimos encontrar una solución. En mi vida han influido mucho mis padres, los dos han sido unos ejemplos muy importantes para mí y luego determinados profesores que he tenido en la carrera y personas en las que he podido tomar como referente. En casos muy puntuales sí que he notado alguna discriminación pero intento no darle mucha importancia porque creo que si le echamos la culpa de todo lo que nos pasa al entorno estamos perdiendo el poder que tenemos para cambiarlo y creo más que está en nuestras manos cambiar y terminar con estas situaciones. Yo propongo que para evitar situaciones de discriminación propongo que nos comportemos como nos gustaría que nos trataran y primero que nos demos cuenta de cuáles son las barreras que nos ponemos a nosotras mismas, cuáles son las creencias que estamos asumiendo como verdaderas y a partir de ahí pienso que es el primer punto para empezar a cambiar la situación y a empezar a ser referentes para futuras ingenieras y para otras niñas que por ejemplo pueden tomarnos como ejemplo para tomar una decisión de elegir una carrera de ingeniería o no. Para romper el techo de cristal yo pienso que lo más importante es que nosotras mismas creamos en nuestras capacidades y que nos dejemos de poner barreras, que confiemos en nuestra capacidad como personas y como ingenieras y nos atrevamos, no nos limitemos pensando que no somos capaces de llegar a determinados puestos y seamos un poco más atrevidas. Las mujeres yo creo que aportamos lo mismo que aportan los hombres para empezar y luego tenemos ciertas capacidades como más facilidad para la empatía y creatividad que puede ser muy interesante y muy útil para un puesto técnico. Yo creo que las estudiantes de la ESO y las niñas no optan por carreras de ingeniería porque les faltan referentes, les faltan ejemplos de mujeres normales que se estén dedicando a este tipo de puestos. Por eso nosotras las ingenieras creo que tenemos que tomarnos como una misión dar ese ejemplo y que darnos a conocer, que sepan que una mujer normal también puede desarrollar ese tipo de trabajo y así también que ellas se sientan capaces y no se pongan ellas mismas sus propias barreras. A una estudiante que tuviera que tomar la decisión le recomendaría primero que se parara a estudiar, que se parara a pensar qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría hacer y que no se ponga ninguna barrera a sí misma, que confíe en sus posibilidades y que no confíe en estereotipos y en lo que le dice la gente, sino en lo que ella realmente quiere hacer. Tengo tres hijos, soy madre de familia numerosa, entonces estoy bastante ocupada con mis hijos, pero también me gusta mucho leer y practicar deportes, pues practico los que puedo, ahora mismo pues yoga, corro o natación, spinning, lo que el tiempo me permite. Mi deseo de futuro sería que las mujeres tuviéramos un poco más de autoestima, nos sintiéramos capaces de hacer cualquier cosa, de llegar a cualquier tipo de puesto de trabajo y que dejemos de estar hablando de las diferencias entre hombre y mujer porque dejen de existir.